El sábado 22 de septiembre se cumplirá un campeonato departamental de tenis de mesa en la ciudad de Cúcuta. Bueno, este campeonato se hace con dos propósitos. Uno de mantener el ritmo de competencia de los jugadores, que nos sirva como preparación para los juegos departamentales Súperate, que van a ser en el 27 y 28 de septiembre acá en la ciudad de Cúcuta. En el campeonato estarían participando las categorías sub-11, juvenil y mayores. En total serían entre 60 y 80 deportistas de diferentes municipios. Tenemos algunos jugadores de la categoría juvenil, unos chicos de Pamplona, los cuales vienen desarrollando un buen proceso de entrenamiento y han sido parte también algunas veces de la selección. Y son chicos que vienen trabajando muy duro, son Juan Diego Sarmiento y Jorge Sarmiento. Por el momento, los deportistas se preparan para afrontar el torneo y enfrentar a sus rivales de los municipios de Pamplona, Los Patios y Gramalote.